este vídeo fue sugerido por federico luciano martínez gracias por ver y comentar que tal amigos como están como sabemos en back y hay personajes increíblemente poderosos personajes que en un inicio no parecían tan fuertes pero que con el paso del tiempo fueron capaces de demostrar un nivel considerable sin embargo también existía la otra cara de la moneda personajes que fueron presentados como poderosos pero que al final no fueron nada más que unos vende humo y el día de hoy veremos cuál es el personaje más vende humo de back y así que sin más que decir comencemos en este vídeo estaremos viendo varios personajes los cuales no están ubicados en orden del más al menos vende humo sin embargo si les puedo asegurar que el último personaje de este vídeo es el más vende humo comenzando tenemos al pirata libertario y un más conocido como el señor segundo este personaje se nos fue presentado como el segundo al mando en la prisión de arizona sólo estando por debajo de biscuit oliva también era uno de los únicos tres hombres en el mundo que eran vigilados día y noche por satélite ya en cuanto respecta a su nivel de poder al principio mostró un nivel considerable pudiéndole ganar a un luchador de sumo en su propia disciplina y ganándole a la boca un grupo de matones capaz de derrotar al campeón mundial de boxeo iron michael con mucha facilidad que barro les ganó fácilmente sin embargo cuando se enfrentó a alguien verdaderamente fuerte no fue capaz de hacer nada siendo humillado por oliva que barro nunca tuvo la fuerza que se esperaría de uno de los hombres más peligrosos del planeta a pesar de esto no creo que sea el mayor vende humo ya que si bien se nos presentó como alguien fuerte en todo momento fue considerado como alguien inferior a oliva y que era principalmente peligroso por su poder militar más que su propio poder físico o marcial por lo que dentro de los vende humo se podría decir que el señor segundo era el más responsable y fuimos nosotros quienes pensábamos que iba a ser demasiado fuerte un caso diferente es el de mohamed ali junior este se nos fue presentado como el hijo del legendario mohamed ali y no sólo eso sino que también nos dijeron que había perfeccionado el arte que su padre nunca pudo perfeccionar después de esto vimos su excelente desempeño en el raitai el cual nos hizo creer que era alguien poderoso y esto fue consolidado en el momento en el que fue capaz de derrotar a los maestros topo orochi y goki shibukawa y si bien perdió aplastantemente contra jack hasta este momento ali cumplía con lo que se nos había prometido sin embargo después pasó lo peor que le podría haber pasado que topo y goki confesarán que en ningún momento se pusieron serios para enfrentarlo aquí el declive de ali se hizo enorme ya que desde este punto su vida se le sumió en recibir humillación tras humillación siendo destrozado por topo y apaleado por shibukawa ali ya no era nada de lo que había mostrado en un inicio sin embargo tenía una oportunidad de brillar nuevamente derrotar al campeón de la arena clandestina baki hanma ali se preparó entreno hasta que su cuerpo se recuperó milagrosamente no había nada que pidiera detenerlo o eso era lo que pensábamos hasta que vimos que fue derrotado y humillado por el hijo del ogro aún así considero que ali no fue suficiente inflado como para ser el mayor ben de humo ya que si bien pintaba como alguien poderoso siempre nos quedó muy en claro que estaba por debajo del ogro ya que su padre se encontraba muy por debajo de él por lo que ali nunca fue mencionado como alguien al nivel del ogro como si pasó con gevaru por lo que no es el mayor ben de humo kejaya fue alguien que se nos presentó como el pateador más rápido capaz de romper una roca gigante kejaya tuvo la osadía de retar al ogro a una pelea e incluso se podría decir que esta pelea terminó en empate sin embargo su mentira cayó después de su pelea con topo ya que en este encuentro pudimos ver como kejaya fue totalmente destrozado por el karateka y se mostre verlo su estatus de ben de humo sin embargo kejaya no puede ser el mayor ben de humo ya que a pesar de que se nos mostró como alguien fuerte la verdad es que su participación fue muy corto no dando tiempo para que vendiera más humo a diferencia de ali y gevaru quienes duraron mucho tiempo en escena y prácticamente tuvieron una saga para ellos solos y he aquí el número 1 el personaje más ben de humo de todo baki gaya el supersoldado se hace presente este pequeño hombre se nos fue presentando como la mayor amenaza de la tierra después del ogro supuestamente era lo suficientemente fuerte como para derrotar a un ejército por sí mismo gaya fue presentando como el obstáculo que baki debía superar para poder derrotar al ogro y es que la verdad todo el mundo creía que gaya era igual de fuerte que el mismísimo ogro el gobierno lo creía straidun lo creía baki lo creía e incluso peor el mismo gaya lo creía si gaya creía que le podía ganar entiendo que los demás personajes eran ben de humo pero por lo menos ellos sabían que no podían vencer al ogro ya que gevaru cuando lo vio en su sueño se sorprendió y se dio cuenta que ese sueño era mentira ya que él sabía que era imposible que él fuera más fuerte que el ogro mohamed ali jr sin bien peleó contra él y se podría decir que hasta se burló de él en el momento en el que shugiro se ponía serio a ali le temblaban las piernas y que haya cuando conoció el verdadero poder del ogro prefirió huir que seguir peleando mientras que el ben de humo de gaya no solo creía que podía ganar sino que también lo citó para pelear encima de un edificio en lugar de luchar en una selva o el desierto para utilizar su combate ambiental prefirió luchar en un lugar desfavorable demostrando que él creía plenamente que podía ganar sin dudas después de todo esto no queda más dudas el personaje más ben de humo de baki se llama gaya pero ahora dime quién crees que sea el personaje más ben de humo de baki deja tu respuesta en los comentarios gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo